Preocupante resulta para la Autoridad de Salud Distrital el aumento de contagios confirmados por COVID-19 que se han evidenciado en lo que va de este mes de noviembre. El comportamiento de la comunidad ante la pandemia no ha sido la mejor. Los 22 días del mes de noviembre llevamos ya 181 casos positivos para COVID-19. A diferencia del mes de octubre, en el cual cerramos el mes con 91 casos, se puede evidenciar un notable aumento de los casos en este mes. Preocupante, preocupante porque no solamente aumentan los casos positivos, sino que también aumenta el número de pacientes fallecidos. De seguir la cifra COVID-19 en aumento, se podrían tomar medidas drásticas en el distrito, teniendo en cuenta que se acerca la temporada decembrina donde la población genera aglomeraciones. Activamente, si continuamos en este comportamiento, con este aumento significativo de los casos positivos de COVID-19, podríamos estar hablando de nuevamente unas medidas drásticas en el distrito de Buenaventura para evitar que la propagación continúe. Entonces, es importante ese cumplimiento de las medidas, evitar esas reuniones sociales en las cuales no podamos cumplir con los lineamientos para evitar la propagación. Entonces, esperamos porque definitivamente estaríamos hablando de un posible pico para el mes de diciembre si continuamos con ese comportamiento. La funcionaria recalcó el manejo del autocuidado, el lavado de mano, el uso del tapabocas y el distanciamiento, así como evitar las aglomeraciones en cualquier tipo de actividad. Cabe anotar que el mes de septiembre se presentaron 163 casos positivos, en octubre 91 casos y el aumento que se evidencia en lo corrido del mes, lo que pudiera generar nuevamente las tomas de muestras en las calles.